Saludos para todos, mi nombre es Andrés Zúñiga y el día de hoy vamos a analizar el mercado financiero. Hoy es 27 de agosto del 2018 y vamos a ver qué cosas interesantes están pasando desde la semana pasada con Donald Trump y Jerome Powell. Entonces vamos a ello. Muy bien, vamos a comenzar nuestro análisis semanal. Estamos en el 27 de agosto del 2018. Hoy Andrés Zúñiga con ustedes y lo que vamos a hacer es revisar el mercado en la parte técnica. Rápidamente mostraremos cómo es un análisis de mercado después de que nosotros ya tenemos algunas de las líneas trazadas y empezamos a revisar el mercado de una forma mucho más rápida. Entonces vamos a empezar aquí con Eurodolar, el Eurodolar en el marco de tiempo diario. Se encuentra todavía en una tendencia bajista que viene con fuerza. Esperamos a que llegue de nuevo a esta zona de acá superior. En esta zona estamos trabajando los precios de casi 1.17, lo que estamos trabajando acá. Estamos esperando a que llegue a esta zona para poder ver que el precio se empiece a volver un poco más lento en la subida y puede empezar a caer. Tenemos Eurodolar todavía después de las noticias que tuvimos la semana pasada con Jerome Powell que desacelera un poco la velocidad del dólar. Pues entonces el precio ha venido subiendo, pero aquí ya esperaríamos a que empiece a bajar. Vamos a ver qué sucede. USCAD lo tenemos muy claro. En el marco de tiempo semanal lo tenemos en una tendencia alcista mayoritaria. Recordemos que hay una tendencia primaria que va más o menos de un año. La tendencia secundaria que puede ir de tres semanas a tres meses y después una tendencia terciaria u óptima. Es el dato que trabajamos en el intradía o hasta dos semanas. Tenemos una tendencia alcista bastante interesante. El precio viene cayendo en este retroceso. Se pueden formar tendencias en los marcos de tiempo menores y lo que nosotros estamos esperando es que el precio continúe cayendo hasta llegar de nuevo a los precios de 1.28 para aquí de nuevo empezar a comprar esta línea. Este rectángulo que tenemos para nosotros esperar que el precio continúe subiendo. Libra dólar, por ahora en el marco de tiempo diario lo tenemos. Todavía es una tendencia bajista. Vemos como aquí podemos trazar una línea bastante interesante. Aquí voy a quitar esta pequeñita que tengo. A ver si se deja agarrar. Me lo quito a las dos y vuelvo y hago esta. Es muy importante. Entonces, ¿qué estamos esperando con Libra dólar? Que llegue de nuevo a esta zona. Esta zona me repite la zona anterior de ruptura. Es lo que estamos buscando. Y en los marcos de tiempo menores vemos que hay una pequeña divergencia en donde el precio básicamente después de llegar acá viene marcando menos fuerza. Si ven, entonces muy probablemente aquí el precio la segunda vez que llegue ya tenga menos fuerza de seguir subiendo y empiece a caer. Eso es lo que nosotros esperamos aquí en Libra dólar. Dólar franco. Tenemos claramente trazado lo que va a suceder o lo que podría llegar a suceder. Esperamos que el precio o llegue aquí a la zona de 0.98 cerrado y rebote hacia arriba o rompe y finalmente busca retroceso para seguir bajando. Recuerden que nosotros en las zonas interesantes pues lo que hacemos simplemente es tratar de mirar qué sucede. Tenemos que tener claro lo que va a suceder en el futuro. Las posibles reacciones que llega a tener el mercado, lo que se llaman las hipótesis para nosotros poder reaccionar ante él. El dólar yen lo tenemos en un mercado bajista. Miren que nosotros teníamos aquí el movimiento ya trazado anteriormente. Lo que podría llegar a suceder. Se ha extendido un poco. No decimos que no se ha extendido un poco. Sin embargo, vemos como claramente el precio ya les va a quitar absolutamente todo esto para que lo puedan ver mejor. El precio ha subido. Muchas personas llegarían a pensar que aquí la línea de tendencia se ha roto que va a venir acá abajo y va a volver a rebotar. Eso pues son algunas de las hipótesis que se marcan. Para nosotros el precio está llegando acá a la zona superior y vuelve a caer sin ningún problema hasta acá a la zona inferior. Las líneas de tendencia ustedes las pueden trazar. Miren que son muy buenas las líneas de tendencia. Sin embargo, el precio pues estaría llegando aquí a esta zona que es de conflicto. Es una zona que el precio ha repetido muchas veces. Y vamos a ver. Por ahora está vendiendo el dólar yen. Está bastante interesante para continuar con ventas aquí. Vamos a ver hasta dónde podría llegar. El neozelandés dólar ya lo tenemos bien marcado. Lo estamos esperando que llegue de nuevo a la zona superior en el marco de tiempo diario. Lo traemos desde un marco de tiempo semanal con caída libre. Tiene todo este espacio para seguir cayendo. En el marco de tiempo diario lo estamos esperando que llegue ya un poco más arriba. Estamos en zona de ventas. Aquí tenemos claramente niveles de menos fuerza. En el cual el precio se ha caído aquí. Y la fuerza pues evidentemente ha sido menor en los compradores. Entonces vemos cómo el precio trata de... Miren que la divergencia que marcó anteriormente. También fue interesante en esta caída. Y ahorita también lo está haciendo. Vamos a esperar un nuevo retroceso. Aquí estamos muy cercanos a encontrar posiciones de venta para que lo tengan en cuenta. El neozelandés dólar. Estoy esperando que el precio me dé una bala de confirmación en el marco de tiempo de una hora para empezar a vender y buscar toda esta caída que puede llegar a tener el precio en el marco de tiempo diario. La operación swing. Nosotros esperamos que dure toda la semana. Aquí esperando que el precio caiga todo su neozelandés dólar. El neozelandés dólar. Estamos en la misma situación. Vemos cómo en el marco de tiempo diario, después de la caída que tuvo, intentó caer la primera vez. Y pues la idea es que esto vuelva a hacer su movimiento oscilante. Cada vez que lo realiza, pues lo hace de una manera muy buena. Entonces aquí el precio cayó por primera vez. Nosotros vemos que los niveles de 61.8 de Pibonacci se respetaron. Después vamos y revisamos después de la caída, la subida. También respetó el nivel de 61.8. El precio aquí retorna, como lo pueden ver. Y el precio, vean cómo se va estrechando. De nuevo, después marcamos el Pibonacci completo. Y aquí está en la zona de 61.8. Por lo que nosotros estamos esperando que el precio vuelva a caer. Eso es lo que nosotros estamos esperando en el australiano dólar. O sea, recuerden que pues obviamente todos los análisis son basados en probabilidades y eso no quiere decir que nosotros tengamos la realidad total de las cosas, ¿no? Entonces podría caer por lo menos a los 72.80. ¿Sí? Ahí está. Y el oro. El oro, pues finalmente esperamos que el oro continúe subiendo lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque el oro viene con fuerza. Está, ya pasó el 61.8 y no hizo la figura que nosotros queríamos. Continúo subiendo debido a la presión bajista que tuve el dorado la semana pasada al final de la semana, exactamente el viernes, por el discurso de Jerome Powell. Tiene una vela potente de arranque que se lleva al máximo anterior en el marco de tiempo diario. Perdón. Y entonces lo que vemos aquí es claramente un movimiento alcista. Movimiento alcista con fuerza que se lleva al movimiento anterior. Y pues lo que nosotros esperamos es que este precio pudiera retornar a la zona del 61.8, que es más o menos estos precios de acá atrás. Y acá podríamos esperar que el precio empiece a subir. Entonces para que lo tengan muy en cuenta, aquí para que el precio empiece a subir es lo que nosotros esperamos que suceda con este oro. ¿Sí? El oro es un elemento volátil, difícil de trabajar, pero que pues no es imposible. ¿Sí? Aquí estamos viendo con claridad todo lo que está sucediendo. En el euro yen, básicamente lo que nosotros estamos esperando es que el precio termine de llegar a la línea de tendencia que trae diaria. Es una línea interesante que viene formándose desde ya bastante tiempo atrás, de enero del 2018, respecto a aquí este precio. Y nosotros estamos viendo cómo finalmente podría llegar a retornar hasta allá atrás. ¿Por qué nosotros lo medimos con el 61.8 y no retornó? Entonces lo que hacemos es trazar ya todo el movimiento y esperar a que acá en esta zona empiece a retroceder euro yen. Ya para el final de esta semana o principios de la otra semana podríamos empezar a buscar ventas en euro yen. Por ahora continúa el sista y pues la idea, estas líneas no son de tendencia, son para formar simplemente los movimientos esperados del precio. Esperamos que siga subiendo el precio y que acá arriba empiece a bajar. Euro UD, miren que lo teníamos claramente trabajado. Estábamos esperando que el precio viniera acá para empezar a subir. No lo hizo. ¿Sí? Entonces ya nosotros eliminamos este movimiento. Finalmente ya lo tenemos acá arriba y pues la idea es que acá arriba empiece a caer. Es lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Sin embargo, pues está un poco enredado aquí en este momento. Pero pues sin embargo ya vemos que podría empezar a caer. Vamos a esperar si el próximo máximo se hace más alto que el anterior y revisemos si hay algún tipo de divergencia por el momento que se venga formando. Y sí. Sí, porque tenemos que la fuerza en este momento pues viene siendo menor y a pesar de que esto continúe subiendo, pues no creemos que la fuerza sea más alta que el anterior para converger y continuar subiendo. Entonces, téngalo muy presente en eso. El EuroCat lo tenemos en una zona de resistencia bastante interesante. Nosotros lo vemos desde un marco de tiempo mayor que él va a venir a buscar esta zona de precios acá arriba. Lo importante de todo esto es que ustedes puedan entender en qué parte del gráfico están, ¿no? Aquí en el marco de tiempo diario, en el marco de tiempo semanal, se ve, se observa claramente una línea de tendencia que viene cayendo y pues finalmente esperamos que la respete. El precio tiene que, debería de volver a llegar hasta aquí y aquí sí empezar a caer. Entonces, cuando ustedes ven un marco de tiempo de una hora, pues simplemente lo que están viendo es una tendencia el Sista. Podrían seguir comprando, pero si no tienen trazada esta línea, pues probablemente luego no van a entender por qué el precio aquí se devuelve misteriosamente, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, de todas maneras, después de la última corrida bajista que tuvo, el precio de aquí podría llegar a retornar en el 61.8, respetando todos los niveles anteriores y la línea de tendencia. Eso es lo que nosotros estamos esperando aquí en EuroCat para ver qué sucede, ¿no? Eso es lo importante. Ya le falta poco en esta subida. De todas maneras, cualquier punto bajo que realice de nuevo, él podría llegar a subir de nuevo. Y pues ya saben, aquí para que empiecen a trabajar, yo colocaría las ventas ya en esta zona para que pudiera caer. EuroFranco lo tenemos en la misma situación. Miren que no es muy diferente a la situación del EuroFranco, se viene dando con bastante fluidez, el mercado viene llegando acá, aquí está la zona de ruptura anterior, o sea, en esta zona que nosotros vemos aquí, como la línea de tendencia y todo esto, aquí es donde van a estar los movimientos buenos en venta, para que lo tengan en cuenta. El precio viene moviéndose de una manera correcta y lo vemos como en H4, pues si en H1 hay una tendencia alcista, pues puede seguir comprando hasta que llegue acá a estos números. ¿Por qué? Porque miren que el precio converge, a medida que el precio va subiendo, la fuerza compradora también lo va haciendo. Entonces aquí el precio sube, 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 lo podemos seguir haciendo hasta que llegue a estos niveles superiores, que los tenemos acá, 1.1475. EuroNuozelandés, es un precio que lo teníamos acá en la parte superior, esperando caer. Aquí hizo el movimiento que nosotros esperábamos pequeño, ahí estuvo. Por ahora sigue subiendo, y pues lo que nosotros vemos en el marco de tiempo diario, simplemente es que va a venir a buscar de nuevo esta zona del 1.74, 1.84, que es la zona de resistencia mayoritaria que tiene, la ha venido respetando bastante. Es una línea que viene trazada desde el 2017, y pues tendríamos que esperar a ver qué sucede en esa línea. Yo acá siempre pavorezco ventas, porque para mí es más probable que el precio rebote. Sin embargo, pues hay que esperar a ver qué sucede en esta zona superior, ¿no? Es importante tener eso en cuenta, pero ahora sigue respetando la tendencia que trae el SISTA, pero la fuerza se viene perdiendo en cada movimiento que viene haciendo, entonces yo esperaría de nuevo un rebote acá en la zona superior. Ya está próximo a llegar para que lo esperen sin ningún problema el Eurolibra, ya finalmente rompiendo la zona superior. Aquí está como claramente el precio respeta la tendencia, ya estamos en una tendencia de 100% al SISTA, el precio se ha llevado en estos niveles anteriores y tenemos una zona de vacío gigante. Una zona de vacío que estamos hablando de casi 260 pips en promedio, para que lo tengan en cuenta, es muy probable que se continúe aquí subiendo. Entonces un retroceso pequeño y podríamos seguir comprando en este activo. Aquí lo vemos como claramente se viene haciendo. Podemos trazar líneas de tendencia que se vienen dando en abanico. Aquí las vemos como claramente se vienen dando estas líneas y pues la idea es que venga respetando cada uno de estos movimientos. Aquí está la primera opción, la segunda opción y la tercera opción, dependiendo de lo que se vaya dando. Entonces el Eurolibra está al SISTA de momento, entonces ahora hacemos compras en ese activo en los puntos bajos. Viene que el movimiento de mercado pues es realmente sencillo, no debemos de complicarnos con unos análisis muy complejos, ni tratar de encontrar las detradas óptimas, sino de fijarnos más bien en los niveles de trading. Las zonas son las más importantes, las zonitas es lo que debemos nosotros trabajar y pues básicamente es lo que hacemos aquí en la empresa. Ya el CatGen sale finalmente de su triángulo que teníamos, ya está aquí al SISTA 100%. Es muy sencillo venirlo a operar en ese momento porque después del movimiento al SISTA que tuvimos ya está haciendo el retroceso y pues básicamente podemos favorecer compras en ese momento aquí en el CatGen para que nos quieran operar este activo, pues lo ven ahí con bastante fluidez que tienen compras. Yo recomiendo siempre hacer líneas de tendencia en los marcos de tiempo mayores porque en esos marcos de tiempo es donde nosotros alcanzamos a ver qué es lo que está sucediendo con el mercado. Miren que las líneas de tendencia ustedes las pueden trazar desde donde quieran, sin embargo pues lo que nosotros queremos es que traten de ver de una manera mucho más óptima lo que está sucediendo en el mercado. Ya vemos que aquí el precio se empieza a detener un poco, precisamente por eso y aquí ya no trata de volver a subir, que ya favorecemos compras en ese momento. Pero ahora lo tenemos en una zona de congestión. Aquí en esta zona de congestión tendríamos que esperar a ver qué sucede. Según lo que está sucediendo en estas colas de piso, lo que es más probable que el mercado suba en corto plazo. Veamos aquí qué está sucediendo. De que el mercado suba aquí en el corto plazo ya no llegue aquí a la zona superior. Finalmente vamos a analizar un poco de las criptomonedas. Yo tengo acá el análisis de, perdón, acá no tengo, tengo acá el análisis del Bitcoin. Tenemos aquí, tenemos a que cargue. Ahí está el Bitcoin. Y bueno, básicamente lo que tenemos es de nuevo un movimiento que viene bajista, viene bajista y es muy sencillo analizar este tipo de cosas. Nosotros vemos como la primera vez que lo hizo, llegó hasta la zona de 61.8. Después vemos como el precio volvió a subir en la siguiente bajada. Lo hizo hasta la zona de 61.8. Y ahorita, que es la tercera bajada, miren que viene con menos fuerza. Pues la idea es que vuelva y repita los niveles de 61.8 que los tenemos. El Bitcoin puede subir de nuevo aquí a estos precios de 7.300, 7.400 y empezar a caer de nuevo. Entonces favorece comprar el Bitcoin por ahora por unos que están en 6.500 a 7.500 a otros 1.000 dólares de compras aquí. Que favorecen Bitcoin. Pues para los que lo tengan en cuenta, ya trabajar esto en marco de tiempo de una hora y ese tipo de cosas, pues también se puede hacer porque usted puede llegar y venir y decir que en cualquier punto bajo, usted podría favorecer compras hasta que llegue a los niveles de 61.8 para ahí ya empezar a vender. Entonces para que lo tengan en cuenta, el Bitcoin. Ahí está. Recuerden, mi nombre es Andrés Zúñiga, soy el fundador de TAC Trade. La idea es que todos los lunes montemos el video del análisis semanal, que no sea muy extenso. De momento llevamos 16 minutos. La idea es que no nos extendamos mucho porque yo sé que ustedes tienen cosas que hacer y podamos mirar qué está sucediendo con los mercados. De todas maneras, todos los miércoles nos vemos a las 8 de la mañana por Facebook Live. También continuando con el análisis semanal y para los que quieren dar continuidad en todos estos análisis, tenemos nuestras Investing Sessions que están listas para trabajar todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Con esto ustedes tendrían un reporte completo de la semana todos los días. El lunes por aquí, por nuestro canal de YouTube. En algunos días no vamos a hacer el en vivo de la noche porque estamos en entrenamiento, pero sí todos los análisis de la semana van a venir los lunes. Después tenemos el martes de Investing Sessions, luego los miércoles de Facebook Live y el jueves de Investing Sessions. Los viernes nosotros ya finalmente no analizamos el mercado porque ya lo que fue, fue básicamente. Entonces con eso ustedes van a tener la posibilidad de estar todos los días conectados al mercado con nosotros y poder ver lo que nosotros estamos analizando en él. ¿Listo? Entonces ya saben, cualquier pregunta nos la hacen saber a contactor.bata.trade. Bueno, es el número de teléfono 350-547-9439. Ahí también tenemos el WhatsApp y de todas maneras pues aquí ustedes lo van a poder encontrar en el WhatsApp directo o en el Facebook Chat. Entonces, viniendo las noticias, finalmente pues vemos que ahí, vamos, el día martes está un poco tranquilo. El miércoles tenemos unas noticias interesantes a las 7 y media de la mañana que pueden llegar a mover el mercado. Y el jueves tenemos aquí unas noticias europeas y americanas. O sea, no hay mucha noticia esta semana. De todas maneras, a pesar de que no hay mucha noticia, en una cosa que nos tenemos que fijar mucho es en qué está sucediendo en términos generales en la economía. Eso es interesante, ¿no? Es interesante saber qué está sucediendo. Yo para eso les recomiendo leer un poco, pues en cualquier página, yo recomiendo aquí pues está fxstreet o investing.com, en donde nosotros analizamos. Ahí hay noticias. Usted se mete aquí a Investing. Aquí lo tengo. Ahí aparecen las noticias sobre el mercado. Usted las puede leer. Si no sabe inglés, pues lo puede pasar a español. No hay ningún problema. Aquí le está marcando lo que está sucediendo en los mercados en términos generales. Es importante que lo tengan en cuenta porque de todas maneras, pues las economías son los que arrastran a los mercados financieros. Para que nosotros estemos enterados y sepamos más o menos qué está sucediendo. Ahorita el dólar viene fortalecido. Y vamos a ver qué sucede con todo lo que está sucediendo de Trump y Jerome Powell. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre estar enteraditos de qué está sucediendo. Leer un poco sobre la economía mundial. Y para allá siempre van los mercados. Estamos en máximos de todos los índices del estándar Ampour del Nasdaq y del Dow Jones. Están rompiendo máximos. Se ven súper potentes. Vienen súper fuertes. Y pues siempre una corrección va a existir en todos los mercados. Entonces vamos a ver cuándo sucede esta corrección. Yo voy a seguir leyendo un poco de esto. Y estamos pendientes de todas las redes sociales en Instagram y Facebook. Y recuerden, unirse a nuestra comunidad que es completamente gratuita. Encontramos el enlace acá en la parte de abajo. Tag.trade. Acá está en la parte de abajo. Es gratuito para que ustedes ingresen a nuestra comunidad de Telegram. Ahí hay muchos traders de todas las partes de Latinoamérica y el mundo que están compartiendo sus ideas. Y es gratis para que ustedes también compartan sus ideas. Y aprendan un poco de todas las personas que están ahí. Que a pesar de que muchos son novatos, estamos aprendiendo. Y la idea es que nos podemos corregir los unos a los otros. Entonces, nos vemos la próxima semana en otro análisis semanal. Y en las otras redes sociales en Instagram y en Facebook toda la semana con los análisis que venimos haciendo. Entonces, un saludo para todos. Recuerden, mi nombre es Andrés Úñiga. Y chao, chao.